¡Gracias! Según las estadísticas, hablamos de que alrededor de 150 mil jóvenes se gradúan anualmente. Sin embargo, bueno, esto es más que todo a nivel medio. Sin embargo, sabemos también que durante el nivel medio es cuando más se gasta en la graduación. ¿Cuánto crees más o menos tú que se gasta para una graduación? Tal vez unos 15 mil o 10 mil que exhalas. Aproximadamente. Podríamos irnos de unos 15 mil a 150 mil. Hice una encuesta en Facebook y algunas de las personas me contestaron. Quiero agradecer a las personas que me contestaron porque, ¿sabes qué? Me mencionaron que los trajes de práctica pueden oscilar alrededor de los 1,500 quetzales. Los zapatos podrían estar entre 300 quetzales. Si alquilas una toga puede variar entre 50 quetzales a 150 quetzales aproximadamente. Hay actos de graduación que pueden variar entre unos 100 a 300 quetzales por colegiatura de joven. También hablamos de un evento que ahí es donde es donde si quieres una fiesta, a ti te gustan las fiestas. Ya se le agregan, me encantan. Y bueno, y sumándonos lo del anillo de graduación también. El anillo de graduación, eso es muy importante también. Ahí es donde también hay un bastante gasto, ya sea que lo quieras original o que lo quieras así como... Pues sí, podría haber alguna copia o algo así que usualmente a veces se hace en algunas personas para volar. Pero yo hoy les quiero dar unos consejos para los graduandos y para estas fechas que ya vienen. ¿Te parece? Me parece. Bueno, vamos a ver entonces la primera pantalla. Organízate con anticipación. Haz un inventario. Todavía estamos a tiempo para poder hacer nuestro inventario de qué queremos gastar. Esto es básico para que sepamos cuánto aproximadamente tenemos que ir juntando. Hay que medir tiempos y eso es muy importante también. Veamos la siguiente pantalla. Presupuesto, fijar tiempo y financiamientos. Por ejemplo, tú quieres gastar alrededor de 150 mil quetzales. Tienes que ver más o menos cuánto... Presupuesto. Sí, cuánto estás buscando para ese tiempo. Y sabes que ahora muchos bancos también te dan un financiamiento. Ya dan facilidades para poder la graduación. Y algo importante es que si no lo hacemos con mucho tiempo de anticipación, podemos gastar más. Creemos en eso, ¿verdad? La siguiente pantalla, veamos. Cronograma de prioridades. Hay que poner siempre la prioridad principal de primero. O sea, por el tiempo. Y vas a ver cuánto vas a ir ahorrando en esa fecha. Lo primero que debes de pagar es lo que sea más importante. Por ejemplo, en este caso, la toga. Por ejemplo, priorizarla antes que la fiesta. No voy a preocuparme por la fiesta, sino que por lo más importante. Vamos con lo siguiente. Busca opciones, cotiza, gastos compartidos. Actualmente en Facebook, en las redes sociales podemos ver varias páginas que nos pueden dar cotizaciones de un solo. Muy rápida, ¿verdad? Que nos lo pueden enviar a nuestro mismo correo electrónico. Y vamos a ver la última pantalla. Que es otra opción que les proponemos y que ya todo mundo lo sabe, ¿verdad? ¿Quién no se quiere ir o un viaje para la graduación? Yo siento que entre fiesta y viaje, elijo el viaje. Con toda la familia y los amigos. ¿Tú qué hiciste para tu graduación? Bueno, yo hice una fiesta. ¿Una fiesta? Una fiesta. Bueno, tal vez la próxima pensamos en un viaje. Que se da ya el viaje. Perfecto. Bueno, entonces ahora a continuación nos vamos con Lorey que tiene otra información. Muchísimas gracias, Mónica. Sí, tenemos que continuar con muchísimo más. Y siempre es la invitación para que usted participe en algunas actividades que se llevan a cabo en estos días. Tengo el gusto de presentarles a Marvin Jiménez. Él es deportista guatemalteco. Y a Rosa Girón que también forma parte de la organización de un evento que se va a estar llevando a cabo. Déjenme contarles que Marvin formó parte de la Federación Nacional de Boxeo. Ganador de los Guantes de Oro. Y segundo lugar en Guantes del Pacífico. Bienvenido Marvin. Platiquemos un poco acerca de lo que se necesita para ser un boxeador o una persona que quiere saber un poquito más acerca de defensa personal. Yo creo que lo principal de todo es tener la energía de poder aprender un nuevo deporte. Al principio, más que todo es la energía de poder hacer eso. Primero, encontrar un buen lugar donde se pueda poder promover el deporte. Segundo, hay importante que tenga el... A veces no necesariamente tenemos que tener el físico para poder hacerlo. Es nada más el deseo de poder hacerlo. Y eso también. Y quitarse el miedo, ¿verdad? Bueno, el miedo no existe a menos que uno tenga una razón para poder aprender el deporte. No es un deporte extremo, pero es un deporte que se puede ser elegido y puede ser avalado. De repente, nace una iniciativa por parte de ustedes para crear este tipo de actividades donde los jóvenes y los niños pueden formar parte del boxeo. Y se va a estar llevando específicamente un evento. La idea del evento que se hizo fue para promover, más que todo, el boxeo en la niñez, la juventud. Se creó para poder evitar la delincuencia. Tenemos el deseo de poder crear más eventos. No es la primera vez, se van a hacer más etapas para eso. Y lo principal es el beneficio de los niños, que es lo que más nos interesa. Más me interesa a mí en lo personal para poder crear con esto. Y que obviamente se involucren en el deporte, que obviamente les va a traer muchísimos beneficios a largo plazo. Este evento se va a estar llevando a cabo ¿cuándo y dónde, Rosa? Pues te cuento que se estará llevando a cabo en Antigua Guatemala, en la Casa del Deportista, el día de mañana, que es el día 15 de septiembre a la 1 de la tarde. Estarán participando niños, jóvenes y adultos. Bueno, y para más información también se pueden comunicar con ustedes a través de las redes sociales. Sí, creé una página donde se puede encontrar, es Escuela de Boxeo slash Hawks, que es donde tengo más que toda la información. Están bienvenidos para poder contactarnos ahí directamente y participar en el evento. Están bienvenidos. A continuación estamos viendo en pantalla una exhibición. ¿Nos puede describir un poquito Marvin lo que estamos observando? En este momento lo que estamos viendo es un boxeo técnico donde tanto los dos boxeadores estén coordinando para los golpes. Uno actúa, el otro recibe, hace jabs. El coach está ayudando para poder hacer las cosas correctas, posiciones, la mejor postura para poder hacer un boxeo coordinado, que es lo más importante de esto. Tienen posibilidades de incrementar con eso, al mismo tiempo se les quita el miedo, el deseo de seguir adelante. Eso es lo que más coordinamos con un boxeo coordinado para esto, lo que estamos haciendo en este momento. Y promover una competencia limpia, ¿verdad? Bueno. Eso es lo más importante, una, ¿cómo se dice? Fair play. Un fair play, sí. Exacto, eso es lo más importante. Fuego limpio. Bueno, muchísimas gracias entonces Marvin y Rosa por esta información. Éxitos en su evento y es así como nosotros nos despedimos ya de viva la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más. Mañana vamos a tener un programa especial para todos ustedes, por supuesto, también celebrando la independencia de nuestro país. Así que nos vemos mañana y que tengan un excelente fin de semana. Guatevisión presentó